Yo por qué me la tuve que encontrar Y pedirle que me diera su querer Su hermosura me puso en su lugar Mi buena intención de todo corazón Fue hacerla mi mujer Yo buscando en ella mi felicidad Desde el día que mi amor le declaré Todo estaba preparado con ajuar Me voy a casar, pero ya con quién Si la que yo amaba con otro se fue Pienso a veces que si la vuelvo a ver La mataría junto con él Y terminar con matarme también Para olvidar que la amé Cantíñaro un trago doble Que hoy estoy en mi derecho Y una guitarra que llore Porque así se le canta al despecho Vivo triste no lo voy a negar Me hace falta como la luz del sol Es que a un hombre no lo deben engañar Cuando está seguro Y queda al oscuro Pierde su ilusión Pero nunca me volveré a confiar Este golpe me hizo arrepentir Ella tiene que recapacitar Tendrá que llorar Y así pagará todo lo que ha hecho Yo por verme sufrir Pienso a veces que si la vuelvo a ver La mataría junto con él Y terminar con matarme también Para olvidar que la amé Cantíñaro un trago doble Que hoy estoy en mi derecho Y una guitarra que llore Porque así se le canta al despecho Gracias por ver el video